Si te dijera morido, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que bien como me casas Dice que salga la luna, al kilo de su baja niña Me siento, vendrá la noche, vendrá la noche más la luna Quiero que no me abandones, amo el mío, la luna La luna, la luna, la luna La luna, la luna Rulles de buitres callados, van encendiendo sus alas Donde destroza por río, esta silenciosa danza Mal lindo baile de muertos, de hora de la mañana Me siento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amo el mío, la luna La luna, 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 la luna ¡Gracias!